Cientos de escolares aprenden cómo cuidar los ojos y gozar de una buena salud visual con actividades en la Plaza San Francisco, unos juegos y competiciones que organiza el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la región de Murcia, coincidiendo con el Día Mundial de la Optometría. Son piratas que luchan contra las dioptrías, con juegos como aprender a seguir la línea, montar un barco con un tangram o diferenciar los colores desde los más fríos a los más calientes. Más de 600 escolares de siete centros educativos de Cartagena han aprendido la importancia de una correcta salud visual desde la infancia. El parche de un pirata requiere de una gran habilidad que es difícil de controlar. Tenemos dos ojos porque así calculamos las distancias entre objetos que están uno detrás de otro para ver en tres dimensiones básicamente. Entonces lo que estamos pretendiendo ahora mismo es taparnos un ojo con el parche de pirata, que es el pañuelo, tirar a la canasta para así ver la diferencia que hay y lo difícil que es calcular las distancias cuando tienes un ojo tapado. En el Día Mundial de la Optometría, el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la región de Murcia quiere concienciar de los cuidados que necesita nuestra visión. Los problemas visuales se han incrementado en los últimos años por el uso excesivo de tablets y móviles cuyas pantallas provocan fatiga visual. Sobre todo en la emisión de luz azul. La luz azul es lo que hace que nuestros ojos se fatiguen mucho, creen cansancio, a veces incluso insomnio cuando se utilizan por la noche antes de dormir, que es bastante habitual. Y eso es lo que nos va a crear más fatiga. Pero a todos, niños, adultos, todos. Los especialistas recomiendan descansar del uso de los dispositivos móviles cada 40 minutos. El 30% del fracaso escolar se debe a las disfunciones visuales que sufren muchos niños y que se pueden prevenir o corregir con revisiones periódicas. Durante estos días han aprendido lo importante que es tener un correcto cuidado de los ojos, metiéndose en la piel de piratas con grandes habilidades visuales.